Carnavalito para ti Carnavalito para mi Eso sí, eso sí Son los cristales del Perú Para que bailes, para que goces Eso sí Tengo una piedra labrada Quisiera grabar tu nombre Tengo una piedra labrada Quisiera grabar tu nombre Del mío, del tuyo Las iniciales iguales El mío, del tuyo Las iniciales iguales Quisiera, quisiera Ay, 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 hasta ahí Una vueltecita y otra vueltecita Así se baila Pulvo más pulvo, pulvo a la china Agua más agua, agua a la vieja Guarapito, guarapito Guarapariejo Es así Manzana, pukay, pukay, cha Anturas no gilay, gilay, cha Manzana, pukay, pukay, cha Turas no gilay, gilay, cha Guarapito, guarapito Nyo, ha, kapukay, cha Dyo, ha, kapito ¡Qué bonito bailan! La comparsa los hijos renacientes de Pacha Y ahí está la gente linda de Javi Evel Por allá escucho Gracias amigos de Vinchos Somos Siempre con los cristales del Perú Siempre adelante con Edgar Fernández ¡Sí! ¡Jampas que el pino porichacuchcante! 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 Y ahora ¡En todo el Perú Sigue, sigue, sigue! ¡Jala, jala, jala! ¡Una vueltrecita! ¡Sí!